Surge de la interioridad más profunda, de ese lugar donde duermen y se alimentan nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos. No hace falta ser famoso, ni personaje histórico, como Alejandro, para que ese acto íntimo que se llama sueño, se ponga en operación y nos entregue y entregue a los demás un mundo nuevo y esperanzado, una nueva Alejandría. En el nombre del sueño y en el nombre del libro, muchas gracias.